Si vivimos acá, este mundo tendrá cáncer Se mantendrá en peligro con la frente llena de láser Al bien y al mal no haya su balance Y ahora que vas a hacer lo que querías lo encontraste No se puede hacer nada, solo mirarse Y esos ojos vendados van a buscar destaparse Te pasen los problemas que te pasen Trata de apagarte a tu paz En el camino perder miedo a perder Me mira al espejo y deja de ver el de ayer Romper y crecer son mis deberes que hacer Yo sería Charlie, mi mente al cuarto del hotel Oro verbal en la sala Lo más valioso es la vida y no la regalan La verdad se esconde, está en vos encontrarla Capas tenés alas pero no sabes usarlas Encontré la bota escondida entre parlas Encontré la perla escondida entre algas Dentro de mi alma Me hablo el futuro, digo que estaba en mi palma Tras la tormenta siempre está ya calma Utilizo mi paciencia como un arma De telescopio como todo se desarma Sin dejar caer el peso sobre mi espalda Mi hambre nunca se conforma No me gusta la guerra y vivo fabricando bombas Destruyen el mundo, nada les importa Cuando llegue el karma lo va a utilizar la alfombra Nado siempre con corriente en contra La moda es una flauta, poseería la anaconda Todo es una mierda por eso bondad da sombra Hay un poco de luz brillando en esa sombra Gente estresada mirando la hora La fatiga, tu tristeza la decora Paran en el pasado mientras lo pasa la hora Los dañan su reflejo, miran el espejo y lloran Los dañan su reflejo, miran el espejo y lloran Esto se llama Shang Para Línea Bravo, España